¡Suscríbete! El QR, quien sea tranquilo, a los 10 minutos del segundo tiempo volverá a aparecer en la pantalla. ¡Viene el centro atrás! ¡Le queda Dios! ¡Abrera! ¡La contra! ¡Y el que la tiene es Ferrari! ¡Sigue Ferrari! ¡Bien abierto Villalba! ¡El centro de Villalba! ¡El Ferrari, el único al centro! ¡Que maneja la pelota con dos objetivos! Primero, compartir otro gol. Llegar al arco de Lautaro de Ficicicamiento. ¡No es la pelota! Un partido con mucho parate. Vamos allá al gol. Por el penal. ¡Le dio, eh! Sí, sí, el penal es claro, sin duda. ¡Oh! No ha llegado a Villalba. Termina sacando Cabrera. ¡Ferrario! ¡Pasa bien Ferrari! ¡Sigue el 8! ¡Papenico del centro! Le pega como puede. La pelota que va ahora para Ferrari. La cambia para Villalba. Otra vez Ferrari. Se anima al arco. Remante cruzado que sale. Y acá no pasó nada. Pero gana 1 a 0. Barracas a los 15 en el segundo tiempo. Bien por Ferrari. Acepta a nadie con quien juega. Aparece Rivero. Le pega. Este va Reisman. La dejaba ahí pasar Ferrari. La tiene ahora el otro Ferrari. Engacha por adentro. Sigue. La toca por el sector izquierdo. Otro Bordón. Levanta la cabeza. Ahora va por afuera. Lo ve a Ferrari. Juega con él. Engacha para... La cambian ahora para Bordón. Se quedó de central. Ferrari se la devuelve a Bordón. En esta el caso de Bordón. Si, es cierto. No va a Verdi. No le iba a tener un buen tipo de par de la gente. Ferrari. Aguanta Ferrari. Falta. 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 Falta de Curru Inca. Tenía el campo abierto para cruzarlas en la pierna izquierda. Y su enganche más. Para jugar con la más hábil. Y ahí vino muy bien Ferrari. Solo Rivero. Alejo. Se pudo por Ferrari. Pelota para. Veo ya. Buen enganche del 9. ¿Qué tal? Farias. Ferrari. Avanza bien Ferrari. Se viene Barracas ahora. Bernal. En cara de gol. El equipo local que nos tienen acostumbrados a este tipo de ataques. Muy pulsantes y verticales. Generando peligroso. Un santaño. En el arco rival pudo. Con el 17-80. Las pelotas la metían adentro. En el área de Barracas. Pero bien. Marca encima de dos hombres. Ganaba bien Barracas Central. Y aborta cualquier situación de ataque. El Ferrari no podía. Ese era Alfonso. Le quedaba entonces a Ferrari. Y el pelotazo largo. El número. Pérez. Lo sigue de Santa Barrero. Sigue Pérez. La protege. Ganaba Ferrari. Estaba. Marías. Gómez. Gómez. Ferrario. Tocaba para. Montia. Nelson. Agro gome. Pérez gala. Morras. Adelante. Corazán. Nowar ahora. The goal. Brava. Deliz Butch. De by state. El mercado twice. Perrat quiere. es que se viene es ferrano busca el tiro le pisa Arango se lo come Arango dale buena gambeta de Salvatierra después del cuerpo llega jugando el Autaro más rápido le pide Ramos se viene Barracas sale guapo lindo cancho de Ferrari el jugador de cada pecha con el ser más sobre su ciclo para quitar toda la información de los perros de la liga profesional de la liga profesional de fútbol si se parte de su comunidad podes ganarte importante es votación es votación bueno exactamente cuando la va a buscar el número 21 me dice Pablito González no entró no pero no está en el banco Pablito González mirá el del guapo viola atacaba Ferrario sigue Ferrario se mete dentro del área con 10 la extinción de Posa intentaba dominarla ahí un número dale dale que ya se me pasa el azar claro y la pelota larga para Pimienta no llegaba marcaba muy bien el extremo del guapo de Barracas central que pasa el cero con Pélez jugamos uno más para Pimienta